Una, dos, tres... Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, diamantita despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No se apaga! ¡Fuerte! ¡Ya no soplo! No, no, es que ella se apaga sola, ¿no? Sí ¡No, ahorita se apaga! ¡Otra vez se hace feliz! ¡Sóple! ¡Gracias familia hermosa! ¡Sóple! ¡Sóple! ¡Ya le sople! ¡Ahora qué? ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Traigo el catarro! ¡Merari! ¡Merari! ¡Merari, no vas a empinar! ¡Lo voy a llenar de moco! ¡Que le muerda! ¡Bravo! ¡Bravo! De esta manera sí le pegué. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo pa! este pedacito hola mi gente trabajadora, mi gente linda miren, cuento con mi amiguita Juanis, San Juana Portillo de la colonia Nuevo Jaboncillo su hija nos está grabando hoy que es día de mi cumpleaños miren, me trajeron un hermoso regalo, no es el regalo el que me gusta, sino la acción de ella me está demostrando que en verdad es mi amiga miren lo que me regaló, como sabías que me hacía falta una cartera hermosa, miren una cartera que me regaló mi amiga Juanis gracias hermosa Dios te lo pague pues aquí estamos en el canal del corazón festejando mi cumpleaños muchas gracias, Dios los bendiga y gracias hermosa Dios te dé más para que me regales más hasta luego Dios te dé más gracias hermosa Dios te dé más gracias hermosa Dios te dé más gracias hermosa